de la república mexicana, incluso noreste del país y vemos esto por supuesto por los remanentes de Orlin, rápidamente este huracán que pasó a tormenta tropical el día de ayer se disipó por estas zonas montañosas, también por los vientos fuertes en altura y ya solamente vemos sus remanentes en zonas de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, durante esta jornada y la jornada del día de mañana. Mientras tanto, es relevante el temporal lluvioso que comienza ya a nivel del país, afectando también estos puntos mencionados y lo vemos en esta tarde, Ciudad de México, 23 grados, medio nublado, los chubascos son ocasionales en un 40% y los vemos en la noche también 17 grados, ligeramente 10%, esto va disminuyendo durante esta jornada, pero recuerden que a nivel del país esto va aumentando, lo vemos durante los siguientes días también en un 60%, 40% ya para el día viernes 22 grados las máximas de esta semana y tenemos también en el Estado de México esta jornada lluvias, en estos puntos no hay excepción, lo vemos con máximas de 24 a 23 grados, también 22 para Tlalnepantla, Naucal, Panchalco, vemos estas precipitaciones, también las mañanas son frescas, las tardes ya un poco más cálidas, mientras tanto, tierras tapatías 15 con 25, este martes 60% la probabilidad de lluvia, que vemos se mantiene entre un 30 y un 40% durante los siguientes días, mientras tanto, Toluca 4 con 19, este martes 50% y va en aumento esa probabilidad de lluvia, los chubascos también durante los días miércoles y jueves. Seguimos viendo más información más adelante, que sigan teniendo excelente martes, que estén muy bien.